¡Suscríbete al canal! ¿Hace 30 años vive ella sola en esta casa tan grande? Sí, bueno, verá, es que desde hace unos años a mi madre se le va un poco la cabeza. Así que he contratado a una señora para que cuide de ella. Juliana se llama. ¿Y dónde está tu madre ahora? ¿Qué hace el baúl? ¿Está aquí en mitad de casa? ¡Ah, mira! Es Juliana. ¿Qué me decías? ¿Qué? ¿Dónde está tu madre ahora? Pues no sé, supongo que la... Espera un momento. A lo mejor salió a dar una vuelta con la señora esa que la cuida con... ¿Qué pasa? Juliana. Eso, con Juliana, que no me salía el nombre. A lo mejor salió a dar una vuelta con Juliana. Juliana. Está dentro del baúl. ¿Quién? ¡Juliana! ¿Eh? A ver... ¿Cómo va a ser eso? ¡Ah! 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 ¿Está Juliana? ¡Sí! ¿Y qué hace ahí? ¡Está muerta! ¿Y tú estás seguro? Pues claro que estoy seguro. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Ah! No lo sé, no lo sé, pero vamos a mantener la calma. ¿Tú estás seguro que esta señora está muerta? Pues claro, no lo ves. Si está más blanca que el papel. ¿Y si es Albina? Juliana no es Albina. ¿Y tu madre? Mi madre tampoco es Albina. No, es verdad. ¿Dónde está mi madre? ¡Hola! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me gustó! ¡Borquita! ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Menos mal que estás bien! ¡Ay, Borja! ¡Ay, hijo! ¡Qué grande estás! ¿Y cómo te has estropeado? ¡Ya! ¡Ya! ¡Escucha, mamá! ¡Ay! ¡Has venido con tu hermana! ¡Mamá! ¡Yo no tengo hermana! ¡Es Sara, mi novia! ¡Hola! A ver, mamá, mira... ¿Pasó algo? Pues sí, pasó algo. Pasó algo muy grave. ¿El qué? Es sobre Juliana. ¡Ah! ¡No te preocupes! ¡Está en el baúl! ¡Ah, bueno! Pues si está en el baúl ya me quedo más tranquilo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está en el baúl! ¡Claro que está en el baúl! ¿Pero qué hace en el baúl? ¿Qué le pasó? ¡Se murió! ¡Ay, ay, ay! ¡Nadie! ¡Se mete en un baúl y luego se muere! ¡No, hombre! ¡Primero se murió! ¿Y cómo se murió? Porque bebió vino que tenía veneno. ¿Y por qué había veneno en el vino? Porque ahí se nota menos. Con el vino baja mejor. Por eso lo pongo ahí. Tiene lógica. Tiene lógica. Pues si tú mezclas ahí con el vino, pues no se nota el sabor. ¡Ah! 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 ¿Quieres decir que a Juliana... ¡La mató tu madre! No, 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 no. No puede ser. Ya te digo que eso a lo mejor es que no nos entendió bien. Ya te digo que a mi madre se le va un poco la cabeza y... ¿Quieres una copita de vino? Sí, dame un poquito, dame un poquito, mamá, porque la verdad que estoy aquí... ¡No, no! ¡Vino no! ¡Vino no! ¡Vino malo! ¡Malo! No te preocupes, porjita. El que tiene foferno es este. ¿Cómo que foferno? Foferno, el veneno para las plataneras. Un momentito. Borja, ¿a dónde vas? Voy a meter los dedos en el enchufe para saber si estoy despierto o dormido. Pero, Borjita, no te pongas así, hombre. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pues sí! ¡Estoy despierto! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Hola! Voy a echarme un momento dentro que estoy todo reventado. ¿Y este quién es ahora? No lo sé, es un momentito, un momentito. ¿Y usted quién es? Yo soy Pepe. ¿Pepe qué Pepe? Pepe el Negro. ¿Y ustedes quiénes son? ¡Ay! Es mi hijo y mi hija. No, no, no. Su hija no, señora. Yo soy Sara. Soy la novia de Borja. Mamá, ¿qué hace este señor aquí? Pepe el Negro. ¡Pepe el Negro! ¿Qué hace usted aquí? ¡Ay! Es el nuevo vigilante del edificio. ¡Ay! Es que la zona está fatal. Este no tiene pinta de vigilar ningún edificio. Este tiene pinta de aparcar coches en un solar. Oye, viejita, una pregunta. ¿La maquinilla de afeitar ya me llegó? Ay, sí, la tiene sobre la mesa. Ay, es que le he comprado una maquinilla en la teletienda. ¿Qué? Es que yo estoy en el paro. ¿Y a mí qué me importa? ¿Y eso cómo funciona? Pues yo no trabajo y ellos me pagan. ¡Ay! No me refiero al paro, me refiero a la maquinilla. Mamá, mamá, por favor, escucha, escucha. Esto es una locura, ¿vale? Mira, esto funciona así, sin cable ni nada. Tiene tres velocidades. Yo aprieto este botón. ¿Qué dices que es una locura, hijo? ¿Qué es una locura, mamá? ¿Qué es una locura? Pues mira, para empezar, este señor no es vigilante de seguridad. Está en el paro, señora, está en el paro. Sí, sí, cobra el paro. Y también cobra el sueldo de vigilante, pero el negro. Por eso lo llaman Pepe el Negro. Mamá, por favor, y el mayor disparate es que tienes a Juliana muerta en el baúl. Voy a subirle la velocidad. Créeme, está mejor así. Tenía muchos problemas. ¿Qué alguien para esto? ¡Ay, el pobre se ha cogido los pelos de la nariz con la maquinilla! Es que tiene las narices tan peludas que parece que ahí dentro viven dos curones. ¡Ay, el pobre se ha cogido los pelos de la nariz con la maquinilla! ¡No, se acabó! Se acabó, mamá. Voy a llamar a la policía. No, espera, que se lleven a Juliana. ¡Espera! 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 ¿Y usted cómo ha entrado aquí? Con la llave. ¿Qué llave? Ay, es que tengo una llave debajo del felpudo y se ha corrido la voz. No me lo puedo creer. Por favor, para orinar. En la calle. Porjita, no seas maleducado. Pase por el pasillo. ¿Qué? A ver, mamá, cuando dijiste que se iban a llevar a Juliana, ¿a qué te referías exactamente? Porja, porja, porja. Mira. ¡Eh, eh, eh! Caballero, que cuando mi madre le dijo en el pasillo, se refería que el baño está al final del pasillo. No que lo hiciese ahí, hombre. Perdona, eh. ¡Váis, vais! Ay, Borjita, es mejor que nos olvidemos del cadáver de Juliana. La vida sigue. La vida sigue para nosotros, para Juliana no. Créeme, está mejor muerta. Juliana era una pobre viudita solitaria a la que yo ayudaba con sus problemas. Siempre que me encuentro a personas solitarias, las ayudo de esta manera. ¿Por ayudar? ¿Lo que se dice ayudar? Yo no sé si... Un momento, un momento, un momento, un momento. ¿Cómo que siempre que te encuentras con personas solitarias con problemas, le ayudas de esta manera? ¿Quieres decir que hay más de una? Quiero decir, ¿hay más cadáveres además del de Juliana? Bueno, este es el noveno baúl que sale para Venezuela. ¿El noveno? ¿Y cómo llegan los baúles a Venezuela? Ah, unos amigos venezolanos se los llevan para allá. ¿Y qué hacen con ellos en Venezuela? Ay, no sé, hijo, pero ellos los hacen desaparecer. No vuelvo a probar carne mechada en mi vida. Hija, no te preocupes, anda, tómate un vinito. ¡No, no, no! ¡Claro, todo! ¡Quierta, quierta, quierta! ¡Mamá, mamá! ¿Y quiénes son esos venezolanos que se van a ocupar de llevarse el baúl este? ¡Ay, son unos buenos chicos que Juliana me presentó hace ya mucho tiempo! ¿Juliana? ¡Sí! ¡Ay, mira, ahí está! ¡Juliana, qué para eres! ¡Qué para eres, Juliana! ¡Ay! ¡Uy qué, tú es la carta, Juliana! ¡Para que sepa de mí! ¡Uy, yo no! ¡Que sepa cómo me encuentro solo por tenerme así! ¡Paren, paren, paren, paren! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, mi pana? Esto es una pesadilla. Y ahí, lo llevamos al baúl donde siempre. ¡Claro, claro! No, 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 un momento, ustedes no se llevan el baúl. Antes hay que aclarar todo esto. Cariño, no, 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 no te vengas arriba, que esto tiene pinta de ser unos latinquín de esos. Dios, ¿pero qué dices? Nosotros no somos malandros. Aquí tiene, Daddy Tranqui. ¡Y pego el calentón! ¡Un nuevo búho que va a pegar fuerte! ¿A quién le van a pegar fuerte? A nadie, mi pana, en la música. Ah, en la música, ya, ya. Oiga, ¿y ustedes también se dedican a hacer desaparecer cadáveres? Bueno, no profesionalmente, vea que no, para mí. Nosotros hacemos este trabajito más que nada para sacar algo de dinerito. No me lo puedo creer. Sí, mira, aquí la vieja, la vieja, ahí se enrolla la vieja. No lo puedo creer. La vieja y no dio este dinerito para ir pagando la maqueta del disco a cambio de que le hiciéramos el favor. ¿Pero qué disco? ¿Cómo que qué disco? El nuevo single. Estoy suelta como una gaveta. Yes. Será suelta como gavete. ¿Qué gavete? Como una gaveta para llegar al público, canario. Estoy suelta como una gaveta. Abrí la gaveta, estaba suelta, se cayó, me dio en el dedo vuelvo del pie. Una experiencia personal suelta como gaveta. ¡Se me para! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Señores de la gaveta, ustedes ahora se llevan el baúl, olvidan que han conocido a mi madre, nosotros vendemos la casa y nos mudamos muy lejos. Mira, panamío, panamío, cartelúo, panamío. Mira la tremenda hembra esa que está ahí, no te cuadra como para el videoclip. ¿La de verde? Sí, la de verde. ¡Eh, tú, lechuguita jugosa, date la vuelta para verte bien! Oye, están hablando de mí, ¿no piensas hacer nada? No, cariño, porque no han dicho nada malo. Además, hay que evitar que se pongan violentos. No me lo puedo creer. Ey, ey, baby, mami, amor. Dale, ¿tú sabes perrear? Perrear, perrear, ¿y eso qué? Yo tampoco lo sabía, pero ellos me lo enseñaron. ¡Nillo, dame fuegote! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos, vamos! ¡Que me vas a romper la cadera! ¡Hola a todos! ¡Eh, para mí, ayúdame a sacar el baúlete aquí! ¡Mamá, ¿este quién es? ¡Este es el hombre mosca! ¡Ese soy yo! Eh, cariño, yo, yo creo que yo me voy a ir a mi casa, ¿eh? No, cariño, tú no te vas a tu casa. A ver, yo sé que todo esto puede parecer una locura, pero te aseguro que esta casa es completamente normal. Sí, sí, todo es muy normal. Y aquí estoy yo con el hombre mosca. Yo estoy con la gente que sufre. Sí, la ecuación lo merece. Lo que pasa es que mi madre se ha puesto a repartir llaves de la casa y aquí entra todo el mundo, por lo que veo. Yo sé lo que es estar solo, porque yo perdí a mi madre. La perdí en un centro comercial y luego un guardia me recogió. Y ahora soy un hombre, un hombre de 18 y 54 años respectivamente. Un hombre que se pierde en los anales del urólogo. Pero aquí estoy. Este hombre está como una cereta. ¡Mira quiénes están aquí! Mala, por favor, ¿quién es esta señora? ¡Ay, qué gracioso! Me llamó señora. Esta chica es la dentista. Dentista. Bueno, mayormente especialista en trabajo de boca. ¡Ah! Pero, ¿qué dice este hombre? Yo qué sé, no le entendí nada. ¿Cómo lo vas a entender? Si ya le puso la anestesia a la dentista. Porque esta es una prostituta que se ha traído el cliente aquí. Esto es increíble. A ver, señora, ¿por qué no se lleva ese hombre a su casa? Ah, no, vivo con una compañera y no puedo, cariño. Déjala, que pase al cuarto si quiere. ¿Qué? Ni de coña, vamos. Desde que saquemos el baúl cada uno a la calle, a su casa. ¿Y qué hacemos ahora, cariño? ¡Ah! 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 Completamente de acuerdo contigo, mi cielo. ¡Eh, mira, mira tú, cabeza de huevo! Ayúdeme ahí a sacar el baúlete, mi pana. Cariño, por favor, saca el borracho del baño. Vale, vale. ¡Venga, marisco, venga! ¿Qué marisco? Que no me gusta el marisco, hombre. ¡Ay, quiero una copita de vino! No, ¿qué va? Estoy de servicio. ¡Oh, vale! Yo también tengo una compañera de piso. Es una gata. Y tiene un genio, no veas como araña. Gata y araña. ¿Y tu compañera cómo es? La mía zorra y cobra. ¡Oh, lo que tú digas, mis Cieli! ¡No, no, no! Mi pana, no, es que no es igual que los otros Te pesa más Bueno, pues no sé, sáquenlo por cualquier sitio Arrancha, verga Espera que estoy un poco mareado ¿Yo ya oriné? Sí, ya ¿Quieres una copita de vino? Muchas gracias, señor Oigan, oigan Pero señores ¿Qué hacen ustedes por allí? No, no, no Chamo, chamo, chamo Que esto no cae por ninguna puerta para mí ¿Cómo le pesa al papo a la muerta? Coja la muerta, la tiro por la ventana No, 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 no Sí, mi pana Y así decimos que se suicidó Pero si un primer piso Pues la tiramos tres veces, da igual Venga A ver, por favor, por favor Sáquenla por cualquier sitio Pero no la tiren por la ventana ¿Pero qué dice este hombre? Que no quiere hacer nada esta noche Que solo quiere hablar Te das cuenta lo duro que es el oficio este, cariño ¿El de dentista? Ese mismo Voy a robarle el dinero a los ricos Y se lo voy a dar a los pobres Eso lo hacía Robin Hood Ah, pues se lo robo a los pobres Y se lo doy a los ricos Eso solo lo hacen los bancos Bueno, se acabó Hay que acabar con esto cuanto antes Voy a llamar a la policía Y vamos a aclarar esto Bueno, 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 cariño No sé si yo si llamara a la policía Ahora será lo más sensato, ¿eh? ¿Cómo que no, cariño? Pero mira lo que ha convertido La casa de mi madre ¡Ay, ay, ay! ¡Oiga! ¡Oiga, oiga! ¡Oiga! ¿Pero a usted qué le ocurre? Nada, una pelea Que estaba en el bar discutiendo de fútbol Con unos amigos Y que si el Real Madrid Y que si el Barcelona Uno que se pone nervioso Saca un hacha Y mi madre Pues habrá que llamar a alguien Porque usted tiene un aspecto Sí, 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 claro Voy al médico A buscar un médico Para que me examine los cataplines ¿Cómo que los cataplines? Si tienes un hacha en la cabeza Es que cada vez que estornudo Me doy con el mango ¿Qué? La vez, por favor Por favor Cierren la puerta de la calle con llave Oye, oye, oye Mira, mira, mira Una preguntita Dime Ay, déjate de hacer eso Que te desinfla ¿Para qué llevas ese bloque? ¿Que para qué? ¿Cómo se nota que usted no sabe de esto? Yo cuando salgo por la noche Por la ciudad Cuando tengo que perseguir a los malos Dejo el bloque en el suelo Y así puedo correr más rápido ¡Eh, no me persiga! ¡Ya se me va! ¡Hola! ¿Te he traído esto, venantia? De acuerdo ¡Ya lo he traído! Toma Para que no tengas envidia ¡Eh, quieta ahí, quieta ahí, quieta ahí! ¿Usted quién es? Yo, Bella la camella ¿Con qué camella, eh? Pues ahora se va a enterar Porque voy a llamar a la policía ¿A la policía? No hace falta Si me viene persiguiendo A mí hasta con una motora ¿Qué? Borjita No te metas con la cartera ¿Pero qué cartera, mamá? Ella es bella la cartera Esta chica es muy amable Lleva meses Trayéndome estos paquetitos Los he metido debajo de la cama Como tú me querías ¿Debajo de la cama? Ay, mi madre ¡Anda, coño! ¡Lleva todo el mundo! ¡Que nadie se mueva! ¡Ya la patiamos, mamá! ¡A la verga! ¡Siempre! Muy bien, Pella Gracias por traerme a tu cuartel general Así que este es el fumadero de Hachí Para el que trabajas, ¿no? No, 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 señora gente Aquí nadie fuma nada, ¿eh? ¡Quieto ahí fumado! Así que tú eres el amigo de Pella la camella, ¿no? Que no, que no, que no Que no, que todo esto es una confusión muy grande Mire, señora gente Todas estas personas Se están aprovechando de esta pobre señora ¿Qué hace este pitufo en mi salón? ¡No! Mamá, por favor, no llames pitufo al señor pitufo Dios, Dios, al señor agente Al señor agente No, no, no ¿Sabe lo que pasa? Que mi madre se le va un poco la cabeza Por eso hay tanta gente aquí Me los voy a llevar a todos detenidos A los del baúl también ¡Epa! ¡Mirá a todo el mundo! Atención central me recibe Atención central me recibe Señor agente, de verdad que esto ha sido un malentendido Si yo ahora mismo estaba justo a punto de llamar a la policía ¿Para qué? Pues para espirrar un poco ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero que alguien pare esto! ¿Por qué es este hombre? ¿Qué le pasa? Creo que se le han trabado los pelillos de la nariz con la maquinilla ¡Me tira de los pelos! ¡A unar esa máquina! ¡Déle al botón! ¿A qué botón? ¡A este! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Fuerte! ¡Ahora lo que ha hecho es aumentar la velocidad! ¡Migras, tú se mató! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahí me lleve! Agente Ramírez, aquí Central, cambio ¡Ay, solo hay una forma de parar esto! ¡Déjame a mí, Pepe! Central, tenemos un 343 en la calle Miquinés número 14 ¡Mamá, ¿qué vas a hacer? ¡Repite un 343 en la calle Miquinés número 14! Recibido, agente Ramírez. Vamos para allá. ¡Hay que arrancárselo de cuajo! ¡No, no, no! 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 ¡Mira fuerte! ¡Bueno, se terminó! ¡Todo el mundo quieto ya! Dice que se quiere marchar, que la mujer lo está esperando. De eso nada, aquí nos vamos todos a comisaría. ¿Y Juliana también? ¿Quién es Juliana? ¿La que está en el baúl? ¿Quién está en el baúl? ¡Nadie, nadie! En el baúl no hay nadie. De verdad, Borja, yo no sé en qué momento yo me fije en ti. Cariño, a ver que esto es una sucesión de cosas provocadas porque a mi madre se le va un poco la cabeza. Un poco, un poco. Tu madre ha matado a un montón de gente. ¿Cómo? ¡No, no! Nadie, nadie, no, no, no. Está de broma. ¿Sabes lo que pasa, señora gente? Que aquí todos estamos de broma, ¿verdad? ¡No, no, no! Y lo que ha pasado aquí es que dejaste a tu madre sola y mira todo lo que ha pasado. Ella te cuidó a ti de niño y tú la desatendiste cuando más te necesitaba. Y mira ahora, mira ahora dónde estás, mira dónde estás. Pues no sé, ¿dónde? ¿Dónde estoy? ¡Pues estamos, ya estamos! A ver si llego, ¿estamos? A ver, ¡en otra clase! Buenas noches a los cristianos. ¡Buenas noches a los cristianos! Es que el tiempo del futuro pesó. ¡Es que no te sabe! Hay que cantarnos solamente por cantar. ¡Es que no te sabe! Ya pasó el tiempo de estar en la verdesión. ¡Es que no te sabe! ¡Qué está adelante, el camino no está igual! ¡Es que no te sabe! Hasta la banda suena de un rueda especial. Y lo que toca es cambiar de canción. Que suene un acorde mayor Si el tiempo del futuro empezó ¡Ahora con un muy buen abrazo! ¡Ahora con un muy buen abrazo! ¡Ahora con un muy buen abrazo! Muy buenas noches a todos, de verdad. Gracias por venir, gracias por llenar este auditorio. Mira, lo digo en serio. Se los dije antes, antes de empezar con la grabación y lo vuelvo a decir ahora porque es una cosa que a mí me sale del alma. Y siempre lo digo, lo digo porque yo frecuento mucho el municipio. Arona, la isla de Tenerife, que es un municipio maravilloso. Además es enorme, es enorme, tiene de todo. Se come estupendamente y tiene una gente maravillosa. Y yo la verdad es que tengo que decir que me siento muy afortunada. Yo soy guanchera de nacimiento, todo el mundo lo sabe. Luego me criaron en Serranilla, en el puerto de la Cruz. Y mi corazón podría decir perfectamente que está dividido en dos pedazos. Y lo digo en serio, ¿eh? Y mi otra mitad está en Arona. O sea, no me cuidan ni me tratan tan bien en otro sitio como aquí. Cuando uno sale al escenario y sale para darlo todo, sale a entregarse, a divertir al público. Que hay que divertir a un teatro y hacerle reír. Hay que divertir a la gente que está en casa. Y eso a veces es súper difícil porque no todos tenemos a veces un buen día. Y a veces los actores también y los que hacemos, yo también me meto, ¿vale? Los que hacemos comedia, pues a veces tenemos un día complicado. Entonces hoy, por ejemplo, hoy es uno de esos días donde tenemos a una de las actrices que nos está pasando por un momento bueno. Bueno, por un momento porque ha tenido un día complicado. Ha sido un día muy duro para ella por muchas cosas. Y entonces, bueno, yo quería agradecerle y todo el equipo quería agradecerle el esfuerzo que está haciendo de estar esta noche aquí y de estar poniéndoles la mejor sonrisa y haciendo comedia y haciendo reír porque de verdad que no es fácil. Así que Nieves, bravo. Que sepas que te queremos muchísimo y que te agradecemos el esfuerzo que estás haciendo esta noche. ¿Vale? Bueno, no sé si se dieron cuenta que ahora al comienzo del programa había una actriz que seguramente le sonaba a todos, ¿verdad? ¿A qué jocicudos son? ¿Pero es que no puede uno tener una? A lo mejor no la conocieron, a lo mejor. Pues la tenemos esta noche con nosotros. Es una mujer espectacular, con una fuerza, con una entrega, con un sentido del humor. De estas mujeres que tienen rejo, porque a mí me encantan las mujeres que tienen rejo. Una de las mejores actrices españolas, nuestra actriz de bandera, que ha trabajado con los mejores directores, con los mejores actores y nosotros estamos encantados que haya hecho un hueco en su agenda para esta noche participar con nosotros, no en un sketch, sino en dos y poder hablar un ratito con ella. José L. Román, entra a este escenario, por favor. ¡Qué maja es, ¿verdad? No, no, maja no, pero de verdad que estamos encantadísimos de tenerte en el programa y todo, todo el equipo cuando sabía que venías dijeron, yo, José L. Román. Venía con la droga y con la policía detrás. Pero, José L., ¿qué pasa con eso? Para una vez que vengo a Tenerife, que es la primera vez que estoy aquí, porque conocí a Las Palmas. Yo estoy con Manolo Vieira porque hacemos una gala, porque lo traemos al programa. Manolo Vieira, que es, bueno, Manolo Vieira es lo más grande que tenemos en Canarias, entonces Manolo sale al escenario y solo sale y no dice nada, y la gente se ríe. Pero es que está callado, dice, pero si no ha movido ni una pestaña. Es que esa es la sensación, la sensación que tengo contigo. Ya saben, que se van a reír, y claro. Es que tú eres una mujer divertida por naturaleza. Sí, a mí me gusta mucho reírme. Y a veces me río sola, no sé ni de qué. Y otra de las cosas que me gustan, me gustan muchas cosas de ti, pero me encanta que seas tan animalista como yo, que tengas tantos animales, que los cuides y que los quieras, porque tiene 40 gatos aquí donde la ven. Así que, de verdad. Claro. Les dejaste el bufé puesto a todos, ¿verdad? Les he dejado un bufé para venir aquí, para que vayan picando y tal. Y luego aparte, es que son espectadores míos. Yo en casa tengo que estar, o sea, como son tan cotillas los gatos, están todos los ratos mirándome. Y claro, es como tener espectadores y les bailo y todo, y hago tonterías. Estos serían como tus gatos, pero sin rabo. Bueno, ¿es hoy? Algunos sí, pero... Oye, pero me valen para ensayar. Es que están todos los ratos, digo, pero déjame ya de mirar. José L. Román, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. La que viene a continuación es una mujer también así, con mucha agarra, con mucha fuerza, con ímpetu. Sale al escenario y lo entrega y lo da todo y tiene muchísima presencia. Ella ya es una habitual del programa, ya se hizo con una sección en el programa. Si la dejo, pues me lo quita. Ella se llama, ve tú, Peti. Peti. ¿Cómo qué Peti? Que Peti sí es gigante, es enorme. Y lo más grande que tiene es la sonrisa y lo bien que nos lo hace pasar. Vamos a presentarla ya con ustedes. ¡Peti Lorena! ¡Opa! ¡Opa! Perdón, perdón, perdón. Mira, hoy tengo que confesar algo, como la canción de la Jurado. Y tengo que confesar hoy aquí en Arona que una de las cosas que más me gusta de ti, eres de la palma y presumes de ello. Pero por supuesto, yo soy súper orgullosa de ser palmera, les mando un beso a todos los palmeros y a todas las palmeras de aquí. Estoy muy, muy orgullosa, eso es verdad. Pero también te digo que siendo humorista me hubiera venido genial haber sido la graciosa. ¡Pero eres palmera! Pero soy palmera, soy palmera, ¿vale? Y yo te digo que yo como palmera, yo siempre digo que yo debería tener una paga del cabil, una paguita, por la promoción tan grande que yo le hago a la isla por donde quiera que vos. Pero desde luego. Me encanta porque eres de la palma, cuentas historias de la palma, pero hay una cosa que me parece realmente fascinante, que es que ella cuenta historias de la palma, ¿no? De la gente de la palma, pero realmente son historias universales. Sí, son universales. La palma es una isla que tiene una gran desconocida, pero a mí me pasa siempre una cosa, yo siempre llego y digo, hola, soy Petit Lorena y soy de la palma, y siempre me pasa lo mismo. ¿El qué? Pues que siempre hay alguien que ha estado en la palma. Ah, pues yo, por ejemplo. ¿Tú has estado en la palma? Yo sí. ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció? La palma, pues la palma es muy bonita, es muy verde. ¡Ahí! Todo el mundo hizo lo mismo. Te dice, ay, yo estuve en la palma de vacaciones con mi marido, más verde, más bonita. Fin de la conversación. Sí, ¿verdad? Pero bueno, pero es verde, ¿no? Que sí es verde, lo hice. Verde, mira, pero si el otro día me paró la Guardia Civil en una rotonda y no los vi, seguí de largo. Y no paraste, no paré, les dije de lejos, muchachos, pongan su uniforme de otro color para trabajar en la isla. Claro, pues no los vi, pero de lejos, ¿sabes? Para que no me oyeran, por si acaso. Pero estás de acuerdo conmigo en que, hombre, la palma es verde. ¿Verde? Viejos verdes. Viejos verdes, hay un montón. No hay machurriango palmero que tú te le acerques a pedirle fuego que yo te diga, una encendía se le da a cualquiera ahí. ¿Cómo? Una encendía se le da a cualquiera. Oye, pero ahora sí. Bueno, hablando en serio, que me la fuera de broma ya, que la isla... La isla de... La isla de la palma es una isla muy bonita, es una isla preciosa, a mí me encanta. A ver, la llaman la isla bonita, ¿vale? La llaman la isla bonita, o sea, no te digo más. Y hay un dato que mucha gente no conoce, que es que la canción de la isla bonita la escribió la mismísima Madon en homenaje a la isla de la palma. Mira. Ahí sí. Exacto. 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 y y y y y y Esa era Madonna. Perdona, pasa que es una enredadora. Esa es Madonna, porque yo tengo mucha amistad con ella y la invité al programa. ¿Qué dices? Pero yo no sabía, no sabía que la conocías, ¿en serio? Perdona, Madonna y yo no la conozco hace muchos años. Hicimos muchas galas juntas y yo la invité a la... Yo tengo una amistad con ella buenísima. Porque tenemos un carácter parecido, lo que pasa es que ella en su casa y yo en la mía, pero... Oye, no lo sabía, ¿eh? Yo la invité a La Palma, la invité a La Palma y entonces vino allí, se quedó impactada con la isla y compuso allí la canción de La Isla Bonita. ¿Qué? No sabía yo, sí, fíjate tú. Y la invitaste a Arabá, ¿qué fíjate? A mi casa, a casa de mamá en aquella época. ¿En serio? Y cuando yo le dije a mamá que venía Madonna, dice mamá, ¡corre que hay que barrer los patios y comprar un queso tierno! ¿Cómo? ¿Qué había que hacer? Barrer los patios y comprar un queso tierno. ¿Qué me dices? Que los palmeros somos así, los asajadores, la casa acotejada para recibir visitas. Bueno, mire, cuéntame, porque estamos deseando saber cómo fue la visita de Madonna. Bueno, 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 bueno. Fuimos toda la familia, toda la familia mía, toda, toda, a recoger al aeropuerto los que nos hablamos y los que no nos hablamos. ¿Qué haces para allá? ¿Por qué hay gente de la familia que no se habla? Que no nos hablamos, estamos peleados. ¿Sí? ¿Y por qué se pelearon? Eso fue por lo que se pelea todo el mundo, la palma lo hizo por los linderos. Que si la piedra blanca estaba más arriba, que si la piedra blanca estaba más abajo. La piedra blanca marca la linde, ¿verdad? Claro, la piedra blanca es para marcar la linde. Fíjate tú cómo somos los palmeros, parece que yo tenía un tío mío en paz descanso, que él iba para el bar y llevaba una piedra blanca para marcar la zona de él en la barra y cuidado como algunos saltan a la linde. ¡Ah, Wicca! Que ni así como son las cosas. Por culpa de los linderos. ¿Cómo va la vida que por culpa de los linderos tiene la familia peleada? ¿Peleada? Ya te digo, que yo fue tremendo. Salimos toda esa gente para allá. Sí. Toda esa gente. Nos subimos en los coches, fuimos todos en convoy, completo. Sí. Para allá por la carretera de la Cuma nos presentamos delante del aeropuerto. Sí. Porque dice mi tía Blanca, ¿por cuánto que se abra la puerta y se vea Madonna sola? Imagínate tú. Entonces arrancaron todos para allá en caravana. Todos en caravana. Ajá, los que se hablaban y los que no se hablaban. Toda aquella gente. Sí. Nos plantamos allí y luego la llevamos a comer al chipichipi, a Madonna. Es verdad. Mira, lo conoce. Es un sitio además muy conocido, la palabra chipichipi, de toda la vida. El chipichipi. El chipichipi. Si tú vas a la palma y no te comes unos garbanzos en el chipichipi, tú no has estado en la palma. Yo llevé a Madonna para el chipichipi, se manda a aquella mujer un plato garbanzo, empieza a beber vino blanco frío, empieza a beber vino blanco frío. Se me cogió una borrachera aquella mujer en el chipichipi de cuatro pat. Ay, qué malo. ¿Qué dice? ¿Cómo lo estás oyendo? Yo me lo puedo creer. Borracha completa. Mira, mira, mira. Ahí viene. Mira, mira, mira. La isla bonita. La isla bonita, dice. Mira. La isla bonita. Chacha, no me afrentes. Estás aquí en el chipichipi delante de todo el mundo. La isla bonita, dice. Mira, viviste una situación complicada, ¿verdad? Una situación complicada. Ella lo único que gritaba ahí en mitad del restaurante era... ¡Punta gorda! ¡Punta gorda! ¡Punta gorda! ¡Que eso es un municipio, Madonna! ¡Que eso es un municipio! Anda, vete pa' allí dentro. ¡Rasca pa' adentro, Madonna! ¡I love Petit Lorena! ¡Vete pa' allí dentro! ¡Corre! Dios, perdón, perdón, perdón. ¡Madre mía, madre mía! ¡Mi madre! Mira, y otro de los eventos importantes de la isla son los indianos. Bueno, los indianos, imagínate. Los indianos es un estandarte de la cultura y de las fiestas en La Palma. Me encanta, además, todo el mundo vestido de blanco. Me gusta, ¿eh? Sí, pero aquello se tira una cantidad de polvo. Usted no se lo puede imaginar. Ahí echa polvos todo el mundo, ¿sabes? El cabildo, los ayuntamientos, la gente, aquello es demasiado. No, pero es que es una pasada porque es que realmente es un éxito. Porque tú esa noche no encuentras ni una habitación de hotel. No encuentras un coche. No, porque la isla está desbordada. Es verdad, pero aquello no hay... Vamos, se desborda la isla de gente, pero callaos la boca, ven. No es por nada, pero la publicidad que estamos haciendo los palmeros de los indianos es media engañosa, Eloisa. ¿Por qué? Porque en Fitur, el año pasado, decían... Los indianos echando polvo desde por la mañana. ¿Qué clase de turismo estamos recibiendo los palmeros? Ahí llega la gente confundida. Que yo por mí mejor, pero... Pero cuando llegan allí ya ven lo que hay. ¿Qué no? Pero si tenemos que poner en la puerta de los bares en la calle Real, prohibido echar polvos dentro del baño. Llega un peninsular despistado, dice esto Sodoma y Gomorra que les prohíben racatán dentro de los bares. Eso es así. Bueno, algún despistado hay, pero cuando llegan allí se dan cuenta que estamos hablando de los polvos talco. Sí, pero es demasiado. La cantidad de polvos talco que se tira ahí no es ni normal, Eloisa. Eso es una barbaridad. Eso es que te asfixias, que si tú te quieres suicidar y coincide que eres asmática... ¿Cómo me voy a querer suicidar? Hombre, hay gente que se quiere suicidar. Yo qué sé, por ejemplo, que te digo yo, Eloisa, pero yo qué sé, porque tu novio te dejó. Y estás mal, que yo no sé lo que es eso, porque a mí no me han dejado nunca, la verdad. Pero me han contado amigas mías que se pasa mal, pero yo no sé lo que es. A mí no me ha dejado nunca un hombre. Nunca te ha dejado a nadie. A mí un tío me dice, tenemos que hablar. Digo, lo dejo yo primero, cabrón. ¿Quién lo dejó? ¡Yo! De repente él me iba a preguntar que si íbamos a la playa, pero yo me curo en salud. Claro que sí. Claro, pero si tú te quieres suicidar, Eloisa, en los indianos, y coincide que eres asmática, no te llevas el ventolín. Y ya está. No te lo llevas, te trancas en la polvacera. Caes al suelo. Es ventolín. Dice, ¿qué dijo la borracha? Dice, no se queda malo ni en el novio. Déjala. Déjala y quietita. Y allí te mueres por la mañana, amaneces muertita entre los polvos tacos. Y luego te llevan para la funeraria de allí, muertita. Muerta joven. Te llevan para la funeraria y ya prepárate, porque el sentido del humor que tenemos los palmeros es impresionante. A ver, sí. Porque tú te mueres en Santa Cruz de la Palma, te llevan para la funeraria, preparen las cabezas, Eloisa. ¿Cómo se llama la funeraria de allí? ¿Cómo se llama? Funeraria La Palma. Exacto, lo van cogiendo, ¿no? Lo van cogiendo. No se rompieron la cabeza demasiado. Pero ya, ya. ¿Cómo hacen eso así? Porque tenemos un sentido del humor que no está valorado en el resto de las islas. Pues con decirte que la empresa de cemento es más importante que tenemos en la isla. ¿Hacías más semen palmas? ¿Qué? 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 Madre mía, es verdad, ¿eh? No está valorado el sentido del humor. ¡Se me empalma! ¿Qué dices tú? Pero nadie se dio cuenta. Ni el de la imprenta cuando fueron a hacer las tarjetas. Muchachos, ¿cómo vas a llamar a esto? ¿Se me empalma? Yo imagino al mago diciendo, pues no es de cemento, pues duro ahí. ¡Pedilo era! Buenas noches. Hola, buenas noches. Oiga, ¿usted y yo no coincidimos en el estreno de la nueva versión remasterizada de la Guerra de las Galaxias, edición especial, 40, aniversario, en versión original? No sé, es posible. Yo no me he perdido ninguna de las sagas, aunque hoy he decidido cambiar de estilo. Ya, y te has decantado por el cine de terror. Sí. ¿Cómo se llama la película? Déjame salir. ¿Quieres ir al baño? No, que la película se llama Déjame salir. Ah, ya. Perdón. ¿Qué tontería, no? Perdón. ¿Qué tontería, no? Perdón. 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 Una pregunta Diga Si el cine está vacío, ¿por qué te sientas a mi lado? Desde aquí te ve muy bien, ¿verdad? No sé, yo creo que se ve igual desde cualquier otra butaca No lo creo Mira, ¿por qué no te cambias de sitio y necesitamos los dos más cómodos? Me lo voy a pensar ¿Y bien? ¿Qué? ¿Qué has pensado? Que no No te vas a cambiar No ¿Y por qué? ¿Te refiero al motivo por el que no me cambio? Sí Me lo voy a pensar Ya ¿No será que tienes miedo? ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú A lo mejor eres de esos de los que se asustan con las películas de terror No, yo no me asusto fácilmente Tenga en cuenta que yo presencié como Luke Skywalker se concentró y destruyó la estrella de la muerte Ya, pero eso no daba miedo Bueno, a mí al principio me asustó un poquito Ya, ya Mira, va a empezar la película, ¿eh? ¿En serio? Vaya Ya, no estarás nervioso, ¿eh? Eh, no, yo nervioso no, no ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? Porque a mí me acompaña la fuerza ¿Te acompaña la fuerza? Sí ¿Sabes qué haría yo si algo malo saliera de la pantalla? Ya, pero es que no va a salir nada malo de la pantalla Me pondría delante de esa cosa y le diría ¡Está bien, tranquilo! Fíjate tú Y utilizaría la fuerza para lograr que esa cosa se calme Como hizo Luke Skywalker para controlar a los guardias de Jabal Haas ¡En su guarida! Una pregunta Tú eres polla boba, ¿verdad? Sobre eso hay distintas opiniones Depende de con quién hable ¡Preda, está bien! Perdón Mira, no te pondrás a hacer eso de la manita durante la película, ¿eh? Solo si es estrictamente necesario Ya, coño Ya sabía yo que me iba a arrepentir de venir al cine Mira, por favor ¿Quieres calmarte que va a empezar la película? Mi madre ¿Te quieres relajar ya que va a empezar la película? ¿Pero mira tú el enrale que tiene este ahora? Bueno, a ver, ya está bien, ¿vale? ¡Uy, qué miedo que te ha cortado la mano! ¡Pierro! ¡Bueno, ya está bien! ¡Tranquilo! Tranquilo, o te meto un cogotazo que te mando al lado oscuro pero de cabeza Está bien, de acuerdo ¿Te quieres caer ya? Solo lo hago por distender un poco el ambiente Esta película es de mejor tomárselas a bromas No estarás asustado, ¿verdad? No, no, ya no estoy asustado Sí, claro ¡Me cago en tu madre! ¡Te atrusto, eh! Ya le había dicho que esta película es de mejor tomárselas a bromas ¡Relájese, hombre! ¡No, ya no, ya no, ya no! Oye, ¿seguro que estás bien? ¡Eh, sí, sí! ¡Solo estoy buscando la postura! ¡Oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Que es solo una película! No, 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 no Coño, me tendría que haber ido al teatro No, 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 no ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No, 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 no ¿Qué estás haciendo? Estoy respirando Muy bien, muy bien Está bien tranquilo ¿Qué estás haciendo? Estoy usando la fuerza contra lo que sea que esté en esta casa Siéntate ya ¿Ya pasó? Sí, ya pasó, ya pasó. ¡Pero dame tiempo, leche! ¡Qué tarde se me ha hecho! ¡Te quiero sentar ya! ¡Ah! ¡Coño, que eras tú! ¡Yo lo que era yo! ¡Que me asustaste! ¡Y usted a mí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Oye! ¡Que soy yo! ¿Eh? ¿Eh? Que ya terminó. ¿Sí? Pues se me ha hecho corta. ¿A usted qué le ha parecido? Para mi gusto un poco floja, ¿verdad? Le falta un poco más de miedo. Ya. No está mal para las personas que se asustan fácilmente, ¿eh? Mira, me voy ya, ¿vale? Hasta luego. Muy bien, pues. Ha sido un placer pasar este rato tan agradable con usted. Encantado. La última lata de la defensa. Como no consiga dinero rápido, nos vamos a morir de hambre. Esta para mí y esa para mis hijos. ¡Uh! Ni se te ocurra comerte eso, Cari. ¡Vamos! Ni se te ocurra. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¡Ah! ¡Eh! 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 porque soy... ¡Eh! 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 ¿Puede ser la menopausia? No, Cari, los ángeles no tenemos sexo. Ah, mira, como yo. No, como tú, no, que tú sepas que tuviste sexo con un tal Ricardo, que es el marido de Claudia, tu amiga del colegio. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque soy tu ángel de la guarda, yo voy contigo a todos lados. Vale, vamos a ver. Ángelito de mi vida, eres niña como yo. Bueno, estoy muy contenta de estar pasando este ratito aquí contigo, pero yo que tú me marcharía, porque como mi hermano Inés te encuentre, es capaz que hace un caldo contigo. Pues no va a poder ser, Cari, porque yo no me puedo desaparecer hasta que no se me pase el sofoco. Mira, mira, si tengo que tener la tensión altísima. Tómanme el pulso ahí. ¿Como un reloj? ¿Qué no, muchacha, que esté el reloj? Mira, se acabó, se terminó, no quiero más locos en mi casa. Venga, fuera de aquí. ¡Fuera, dicho, fuera! Vale, vale, Chona, yo me voy, pero por favor, no te comas esas sardinas. ¿Por qué? Porque están viejas, Chona, y te puedes morir. Ay, es verdad, que el precio viene en pesetas. Oh, pues te lo estoy diciendo. Oh, antes, antes cuando estabas a punto de comértelas, mira, me asusté tanto, me di tanto miedo de que te pasara algo, que se me subió la tensión, y por eso me aparecí. No es posible. A ver, yo te explico. Ven, mira, todo el mundo tiene su ángel de la guarda, ¿comprende? Todo el mundo. Pero basta con que el ángel se despiste una vez para que... ¡Hasta luego, Lucas! Como le pasó a tu amiga Marisol, aquella que estaba como para parar un tren. Sí, ¿qué le pasó? Pues que no lo paró. El ángel se despistó y el tren le pasó por encima. ¡Jum! O lo que le pasó a Blas, tu compañero del colegio que iba con la moto y vio un negocio con un letrero que ponía, se traspasa. ¿Y qué pasó? Pues que no lo traspasó, se estrompó todo contra el muro. O no despiste del ángel, ¿sabes? Ay, Chona, yo siempre he estado contigo, ¿sabes? Siempre. Como cuando cogiste aquel avión que se movía tanto. O cuando eras niña que cruzabas la calle sin mirar. Por eso, te pido, por favor, que no te comas esas sardinas. ¿Sabes lo que pasa? Que es que estoy viviendo donde el diablo perdió los calzones. No tengo un euro, no consigo trabajo. ¿Sabes lo que te digo? Que a lo mejor esto arregla todos mis problemas. ¿Qué quieres decir? Pues que ya que tengo sardinas caducadas, voy a utilizarlas. No, Chona no. ¡Chona sí! ¡Ahora verás! ¡No, Chona, Chona, Chona! ¡Chona! ¿Qué estás haciendo? ¡Déjame, lo hice! ¡Chona! Chona, ¿quieres hacer el favor de soltar esa sardina que parece una de las focas del Oro Parque? ¡Que te calles! Bueno, perdona, no quería molestarte. Ah, no, que no es a ti, es a este. ¿A quién? Ella a mí no me puede ver. Eloisa, le estoy hablando a mi ángel de la guarda. Ah, a tu ángel de la guarda. ¿Va a pensar que eres una loca? Aquí, la única loca que hay aquí eres tú. ¿Yo? No, tú no, me refiero al ángel zaraza este. A ver, Chona, Chona, ¿te encuentras bien? ¿Te puedo ayudar en algo? No, 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 me encuentro muy bien. Lo que quiero es comerme la sardina esta caducada. ¡Chona, no, Chona! Chona, si está caducada, no te la puedes comer, Chona. Pero, por favor, ¿qué te pasa? Que estoy desesperada, Eloisa. Que estoy en las últimas. Que estas navidades, como montemos el Belén, seguro que vienen los de servicios sociales y se llevan al niño Jesús. Bueno, a ver, podría ser peor, ¿eh? Peor imposible. Y encima me acosté con el marido de una amiga mía del instituto. ¿Cómo hiciste eso? Ay, yo qué sé, me lo encontré en una fiesta de los antiguos alumnos del instituto. Una cosa, llevo a la otra y... Ay, ya, ya, ya. Hola, Chona. ¿Qué pasó? Soy Claudia. Bueno, ¿qué? ¿Te pasa algo? Es Claudia, la mujer del tío con el que me acosté. Mira, ya me sigo otra. A ver, atención, mi madre. Ya, bueno, pues yo mejor me voy para adentro que ustedes tendrán cosas de las que hablar. Eso, eso. Váyanse todos ahora. No, yo no me voy. Yo me quedo. Vale, vale, pues no te despistes. No, no me despisto nada, porque lo mismo tengo la pistola en el bolso. ¿Qué? Chona, tú estás hablando conmigo. No, 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 no. ¿Qué pasó, Claudia? Déjame el bolso y así no lo vas cargando. No, 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 no te preocupes, no te preocupes. ¿Me puedo sentar? No hace falta. Hablamos de pie, que estamos más cómodas. Bueno, vale, siéntate. A ver, Chona. Hace tiempo que no nos veíamos. Sí, hace tiempo, sí. ¿Tú fuiste a la fiesta de antiguos alumnos del instituto? Sí, sí que fuiste, sí. Pero no te vi, tú no fuiste, ¿verdad? No, yo no pude ir. Pero Ricardo, mi marido sí que fue, no sé si lo viste. Creo que sí, creo que sí. Me pareció verlo de lejos, sí. Chona, sé lo que Ricardo hizo en aquella fiesta. Ah, que lo sabe. No le quita la vista al bolso, ¿eh? Que seguro que tiene una pistola, guardo. Sé que tuvo un lío con alguien. Lo que no sé es con quién. Bueno, a ver, fue cosa de... Ah, que no sabes con quién. Escapaste loca. No, no lo sé. Y por eso vine, porque quería preguntarte. ¿Querías preguntarme? Sí, quería preguntarte si tú sabías algo. No, no, yo no... ¿Se había visto algo? No. Yo no... ¿Cómo? Ay, nada, nada, que yo por la noche, si no hay mucha luz, pues no veo muy bien. Ya. Sí. Bueno, ¿y tú qué tal? ¿Yo? Sí. Ahora mismo estoy como si me hubiera caído de boca por la escalera. Impactada por la sorpresa de tenerte aquí y eso, sí. ¿Ah, sí? Oye, Claudia. Chona, cuidado. A ver, en la fiesta de los del instituto... Chona, que vamos a tener una desgracia. Pues que... Chona, no. Sí, te lo voy a decir. Yo fui la que tuvo el rollo con tu marido. Ya está, ya está. ¿Cómo? Pues no sé cómo. Una cosa llevó a la otra... A ver, no puede ser. Ricardo, ¿contigo? Sí, conmigo, sí. Dice que no sabías lo que hacía. No sabía lo que hacía. Bueno, al principio, luego me fui acordando. Pero, 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 Ricardo, mi marido contigo, ¿pero por qué? Bueno, mujer, casi todos los hombres son iguales. Y si casi todos los hombres son iguales, ¿por qué no te buscaste a otro? A ver, a ver, a ver. Yo no sabía que estaba casado ni nada de eso. Pues por eso mismo. Tenías que haber tenido los ojos bien abiertos. Y los tuve. Bueno, los cerré un poquito cuando la cosa se fue enredando y eso. No me lo puedo creer. Es que no, no, no me lo puedo creer. ¿Sabes lo que te digo? Que esta, que esta me la vas a pagar. Te lo dije, te lo dije, te lo dije. ¿Qué va a ser? Te vas a arrepentir de lo que has hecho. ¡No! ¡No! Ya está, ya está. Mira, ya me mató. No, no te mató, porque yo la congelé. Para que reflexione sobre lo que has hecho. ¿Cómo que lo congelaste? Pues claro, Chona, no me queda más remedio. Yo tengo que protegerte. Ahora, le voy a dar, le voy a dar unos minutitos para atrás en el tiempo para que rectifiques. ¿Vale? ¿Sabes lo que pasa? Que se lo tengo que decir. Es su marido. Pues no, Chona, no se lo puedes decir. ¿Lo has entendido? Vale, lo intentaré. Vale, voy a dar un poco para atrás. Hola, Chona, soy Claudia. Espera, espera un momentito, ¿sí? Espera. Creo que le diste demasiado atrás. Dale un poquito más adelante, anda. Chona, ¿estás segura que no lo viste con ninguna de las antiguas compañeras del instituto? Yo, no. A ver, Claudia, es un suponer, es un suponer. Si yo te dijera que yo tuve el rollo con tu marido, ¿tú cómo te lo tomarías? A ver, es un supositorio, a ver si me entiendes. ¿Que cómo me lo tomarías? Sí, claro. ¿Que cómo me lo tomarías? Sí. ¿Que cómo me lo tomarías? ¡Eres una hija de perra! No, Padrito, ¿pero tú vas a seguir? Ay, lo siento, lo siento, se me escapó. ¿Qué onda? Que no le puede decir nada a ella. A esta mujer te mata, te mata, ¿lo entiendes? Ya, ya, es que la tengo delante y me da ni sé qué mentirle. Pues lo tienes que intentar, chica. Vamos, venga, vamos a darle otra vez. ¡Te vas a arrepentir de lo que has hecho! Culpa mía, culpa mía, me equivoqué y poco tiempo, perdón, perdón. Cállate, pues si así voy a parecer un colador. ¡Venga! ¿Qué? ¡Venga! 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 ¿La pregunta? ¿Este chico tiene? ¡Venga! ¿Venga! ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? Ese es Ricardo, el marido de Claudia. Chacho, ¿te pasaste dándole para atrás al reloj? Pues sí. ¿Le doy más? Claro, dale. ¡Qué pena! ¡Dale! ¡Dale! Don Succiona, ¿estás segura que no viste nada? Yo... Eh... No... Mira, ¿por qué no le preguntas a tu marido? Sí, ya le pregunté, pero lo niega todo. Y tampoco le voy a poner una pistola en el pecho. Bueno, pues... Nada, pues... A lo mejor fue cosa de una noche, nada más. ¿Ya? Ya. Bueno... Ojalá tengas razón. Ojalá. Adiós, Chona. Adiós. 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 Bueno... ¡Ah! Bueno... Pues... Parece que ya se arregló todo. Ahora yo me voy, que mira que ya estoy empezando a desaparecer. ¡Me voy! ¡No! ¿Por qué te vas? ¡Me tengo que ir! ¡Jona! ¡No lo olvides! ¡Que estoy siempre contigo! ¡Qué! 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 ¿Qué? ¿Qué pasó con la mujer que vino antes? ¿Le dijiste al final lo que había pasado con el marido? ¡Lo intenté al menos tres veces! ¡Pero qué va! ¡No pude! ¡Ay! Lo que he vivido yo esta noche, Loisa. Es algo que... Es que no me sale ni la palabra. Inenarrable. Inenarrable. Inenarrable, ¿qué es? Algo difícil de describir con palabras. Bueno, pero inténtalo. No, digo que... Digo que inenarrable es algo difícil de describir con palabras. Bueno, pero inténtalo. Digo que inenarrable es algo difícil... Algo difícil de describir con palabras. Eso. Bueno, pues inténtalo. Pero Chona, ¿vas a seguir? Vamos para adentro. A ver qué encuentro de comer, Eloisa. Porque como sigamos así, estas navidades vamos a partir el año a la una. Porque no vamos a tener dinero ni para las 12 uvas. ¡Exagerada! ¡Chacha, vaya vida! ¡Es que vaya vida! ¡Chacha! Pacha, me parece que hemos llegado muy pronto al entierro. Hemos llegado pronto para coger los mejores sitios, Servando. Pero este es el sitio de la familia. ¡Ah! Pues haber llegado temprano. Me duele la cabeza. Yo creo que estoy incubando algo. Oye, en casa tenemos termómetro. Sí, tenemos dos. El rectal y el bucal. ¿Y cuál es la diferencia entre el rectal y el bucal? El sabor. ¡Ay, qué simpática! ¡Ay! ¿Quién se iba a imaginar que Nemesio se nos iba a ir tan pronto? ¿Tan pronto, pancha? Si tenía 94 años. Eso pronto, Servando. La ciencia ha avanzado tanto que hoy en día viviremos más del doble de lo que vivíamos antes. ¿Más del doble? Sí. Tú y yo, por ejemplo, podemos vivir unos 40 años más. Está empezando a darme envidia, Nemesio. ¿Envidia por qué? 40 años más al lado tuyo. Él por lo menos ya está descansando pa. ¡Que te calles! Ay, Servandito. Si la vida fuera como un viaje entre Santa Cruz y Arona, ¿por dónde iría yo ya? ¿Cómo? Sí. Que si la vida fuera como un viaje entre Santa Cruz y Arona. Que naces en Santa Cruz y mueres en Arona. Bueno, ¿qué espacio habría recorrido yo hasta ahora? Pues, yo creo que tú ya pasaste el aeropuerto. Oye, pues si yo ya pasé el aeropuerto, tú ya estás llegando a los cristianos. Porque tú morirás antes que yo. ¿Cómo dices? Sí, que te morirás antes que yo. Que todo el mundo sabe que las mujeres vivimos más que los hombres. Sí, sobre todo las viudas. Pero tú te has visto, tú te has visto, Servando. Si tu cuerpo ya está dando señales claras de que la muerte te está rondando. ¿Qué señales? Pues, por ejemplo, antes dijiste que te dolía la cabeza. Estás todo el día con dolores, Servando. A mí no me duele nada, Pancha. Ah, que no te duele nada, no te duele nada. ¡Ay, Pancha! Pero tú estás loca, muchacha. Es como si te duelen cosas. Que me tienes ya hasta los... Y encima de mal humor. Siempre de mal humor. Estoy siempre de mal humor porque tú no me dejas tranquilo ni en los funerales. Ah, y la señal más importante de todas. ¿Cuál? Que tu cuerpo ya ha ido perdiendo miembros. ¿Pero qué estás diciendo, muchacha? Pues que tu parte más importante ya falleció. Ay, mi parte más... Basta ya, eh. Basta ya. Y no me calientes, que no está el horno para bollo. El horno sí está para bollo. Es el bollo el que ya no está para nada. Pero es que tú no tienes respeto ni con Nemesio ahí, de cuerpo presente. ¡Ay, Germán! Pero si el pobre Nemesio no se entera, si ya está muerto. ¡Ay, Nemesio! ¡Ay, Nemesio! Por Dios, me acuerdo todavía como si fuera ayer. Cuando nos íbamos al baile del pueblo, todo el grupo juntos, a bailar. Pancha, eso fue hace más de 50 años, Pancha. Sí, pero a mí me parece como si fuera ayer. ¡Ay! Luego creo que se casó con una venezolana y se fue a vivir para Venezuela. Y ahí le perdí yo la pista. ¡Ay! ¡Cervando que no te lo he contado, Cervando! Cervandito. ¿Qué? Nemesio. ¿Fue mi primer amor? Caramba, tantos años hablando con él y nunca me dijo nada. ¿Y qué fue lo que pasó? Porque apareciste tú y la jodiste todo. Coño, si no sé, llego más tarde. O no llego. El nuestro fue un amor fugaz. Podía haber durado toda la vida, pero apareciste tú y la fastidiaste. Mira cómo le arreglé la vida a ese hombre, ¿eh? Conectamos al primer momento. Ay, era como si nos conociéramos de toda la vida. Y ahora... ¡Ay, nenes! ¡Pancha! ¡Ay, nenes! ¡Pancha! 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 ¡Pancha, pancha! ¿Y qué fue lo que le pasó? ¿Eh? ¡Ah! Pues que estábamos en una romería. Pisó una bosta de vaca. Se cayó. Se dio un golpe en la cabeza y... ¡Pobrecillo! Por un golpe en la cabeza. No, no. Se quedó inconsciente. Pero cuando lo llevaban por la autopista en una ambulancia... ¡Muchacho! ¡La ambulancia pierde los frenos! ¡Hace un trompo! ¡Se abre la puerta de atrás! ¡Y sale Demesio disparado por todas las autopistas en la camilla sin control! ¡Y lo atropellaron! ¡No! ¡Porque lo cogió cuesta abajo! ¡Pero que la camilla se embala, se embala, se embala! ¡Choca contra la mediana! ¡Sale Nemesio por encima de la mediana! ¡Y se viene a estrompar contra el parabrisas de otra ambulancia que venía en sentido contrario! ¡Entonces lo llevaron al hospital! ¡Pero cuando estaban en el quirófano, se prende fuego el quirófano, muchacho! ¡Y murió quemado! ¡Pues tampoco! ¡Porque la mujer de la limpieza que había por allí cogió un cubo de agua, se lo echó encima y se apagó el fuego! ¡Uy! ¡Pues menos mal! ¡Pero! ¡El agua tenía lejía! ¡Se ve que Nemesio bebió lejía y... ¡Envenenado! ¡Ay, qué horror de muerte! ¡No! ¡Porque le hicieron un lavado de estómago! ¡No te digo que estaba en el hospital! ¡Total! ¡Que se curó y le dieron el alta! ¿Y entonces qué le pasó? ¡Ah! Pues que cuando estaba saliendo del hospital, un amigo lo vio, lo saludó! ¡Que hay Nemesio! ¡Y del susto, le da un infarto y se muere! ¡Se murió por un saludo! ¡Sí, ser valido! ¡Por eso es mejor que no te salude! ¡Mira, yo por eso no te estoy dando ni los buenos días por la mañana! ¡No sea que te vaya a pasar alto! ¡Mira, Pancha! ¡Si he sobrevivido a ver tu cara por las mañanas recién despierta, no creo que me mate ningún otro sobresalto! ¡Perdona! ¡Ya quisieras tú conservar esta cara llena de lozanía juvenil y no esa cara de momia disecada que tienes tú! ¡No hablemos de momia que vas a salir perdiendo! ¡Desde nuevo! ¡Ay, mira, mira! ¡Shh! 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 ¡A mí! ¿Qué quieres que te diga? ¡Tampoco! ¡Pero claro! ¡Como se casó otra vez! ¡Ah! ¡Que se casó otra vez! ¡Ay, que no te termine de hacer el cuento, Servando! ¡Sí! ¡La bebezolana! ¡Se murió! ¡Pero no me digas cómo, por favor, eh! ¡Pues una desgracia, mijo! ¡Porque Nemesio estaba muy enamorado de ella! ¡Pero, bueno! ¡La vida cura las heridas! ¡Y él se volvió a casar con una muchacha más joven que él! ¡Mmm! ¡No era tonto Nemesio, eh! ¡No, no, 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 no! ¡Pues según dicen, era muda! ¡De tonto nada! ¡Vamos, hombre! ¡Mira cómo aprendió la lección después de estar de novio tuyo! ¡Ah! ¡Servando! ¿Tú quieres que yo sea muda? ¡No, mujer! ¡Muda, muda, no! ¡Pero si por lo menos tuvieras un botón como el televisor para quitar el sonido! ¡Oh! ¡Ah! ¡Pues si tú tuvieras un botón para que se te inflara la...! ¡Vaya! ¡No! ¡Ay, mira! ¡Servando! ¡Esta debe ser la muda! ¿Están seguras? ¡Voy a ver! ¡Mmm! ¡No somos nadie! ¿Verdad? ¡Muda total! Pues la verdad, Pancha, que yo no reconozco a ninguno de los amigos de Nemesio. Oye, no nos habremos equivocado de funeral, ¿verdad? Que no, que en las que la ponía sala número nueve. ¡Ay! ¡Pancha! ¿A dónde vas, Pancha? ¿Eh? ¿Qué haces? Por levantarme, que entró el cura. Es un cura, no un juez. Y esto no es un juicio. Para Nemesio sí, es el juicio final. Pancha, a mi favor de sentarte. ¡Pancha! 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 ¿Qué haces, muchacha? ¿Qué estás haciendo, Pancho? ¡Opa! A ver si le cojo el ritmo al grupo, Servando. ¡Date quieta aquí! Antes de empezar la misa, para despedir a nuestro hermano, si alguno de sus amigos o sus amigas quiere decir algo sobre la vida del que nos acaba de dejar... Sí, yo, yo, yo. ¿Pero dónde vas tú, muchacha? A decir unas palabras, Servando. Pero, Pancho, que hacía años que no veíamos a Nemesio. ¡Servando! ¡Nemesio fue mi primer novio! Él me enseñó lo que era el amor. Luego llegaste tú y la fastidiaste. Así que, Nemesio, se merece que yo le diga unas palabras bonitas. ¡Adelante, hija! Gracias, padre. ¡Se ha marchado un buen hombre! Sí, lo era. En su vida, aparte de sus amigos, él quiso con toda el alma a dos mujeres. Así es, a su mujer y su hija. No, 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 padre. Él no tuvo hija. Sí, tiene una hija. No, tiene un hijo. Usted no me diga que el niño se cambió de sexo. No, no, señora. Tiene una hija, pero actualmente vive en el extranjero. Esas son sus dos mujeres. Ah, no, padre. Yo me refiero a su primera mujer y a su segunda mujer. ¿Cómo que a su segunda mujer? Claro, a su segunda mujer con la que se casó. La chica muda esa. ¿Cómo que una muda? ¿Se casó con otra? Servando, que esta no es la muda. Pancha, a favor de sentarte, Pancha. ¿De qué muda está hablando usted, buena mujer? Pues la segunda mujer con la que se casó. La chica más joven que él. ¿Será cabrito? A ver, vamos a aclarar las cosas. ¿Usted es su primera mujer? Pues claro que sí. Sí, se casó conmigo hace cinco años. Ah, no, mi niña, no. Él se casó con otra hace mucho tiempo. A ver, a ver, ¿cómo que con otra mujer? Sí, con la venezolana. ¿Pero qué? ¿Estaba casado antes de casarse conmigo? Sí, con una venezolana. Pues no te digo que se fue a vivir a Venezuela. Pero, ¿cuántas mujeres tenía? Ah, pues no sé, yo por el momento cuento tres. Sí, yo también cuento tres. La venezolana, la muda y usted. Pancha, hazme el favor de bajarte de ahí, que yo creo que todo esto es un error, Pancha. Pero, ¿y usted quién es? Yo, yo fui su primer amor. Bueno, no me diga que usted también se casó con él. No, pero pudimos hacerlo. ¡Lo que faltaba! ¿Y por qué no se casaron? Por culpa del tontayn aquel que se cruzó en mi camino. Sí, yo. Hola a todos. No me lo puedo creer. ¿Alguien más? ¿Alguien más se ha acostado con mi marido? ¿Eh? ¿Esperanza? Anda, 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 pues ya van cuatro. ¡Cómo va, coño, con el Nemesio! Y parecía bubo. Señora, ¿quién es Nemesio? El muerto padre. No, señora, el muerto se llama Antonio. ¿Qué? Pancha, que nos equivocamos de funeral. Ya has metido la pata hasta el fondo. Ay, Fernandito, hay que leer hacer al revés. Y el lugar de un jueves es un sé y me equivoqué. No lo leí con las gafas. ¿Qué hacemos ahora, Fernandos? Tú ya has hecho bastante pancha. Venga, vámonos de aquí. Vámonos. Yo la acompaño en el sentimiento. Cállate, cállate. Venga, venga. Alturito, gracias por venir a mi casa a ver la televisión esta noche conmigo. Inés, si llegas a ver que la tenías tan sucia, no vengo. Mi madre. ¿Estás sucia? ¿Cómo que si estás sucia, Ginés? Ya te digo yo que este salón no pasa una inspección de sanidad. Y no te digo nada de la cocina. Me fijé que las cucarachas llevan cholas para que no se les peguen las patitas al sueldo. La verdad que desde que se fue Chonita me he dejado ir un poco. ¿Un poco, Ginés? Si los ratones se están marchando porque no soportan el olor. Mira, lo bueno es que ya no hay ratones. Sí, claro, eso es lo bueno. Mira, una cosa te voy a decir, ¿eh? Déjate de estar lloriqueando en Facebook poniendo que echas de menos a Chonita y cosas así. ¿Vale? Alturito, es que pongo eso en Facebook para que la gente sepa por lo que estoy diciendo. Lo que estoy pasando y así me demuestren su cariño y afecto. Sí, claro. Porque cuando tú pones en Facebook esas cosas tristes, la gente lo primero que está deseando es darte un abrazo y decirte al oído con delicadeza... ¡A nadie le importa una mierda lo tuyo! Por cierto, no sé qué pasaba anoche en el Facebook que me salía su clave es incorrecta. Lo ponía, pero no sabría. Vamos a ver si pasamos lo más rápido posible esta noche a Ciaga. ¿Quieres tomar algo? Sí, bueno, ¿tienes vino? Sí, claro, ¿qué vino quieres? ¿Tienes tempranillo? No, en realidad solo tengo Don Simón y me queda el culillo de un tetrabril. No, gracias. Vamos a una cerveza. Ah, sí, cerveza sí tengo. Los únicos que están calientes. No importa, Ginés. Si yo vengo a tu casa a sufrir. Oye, Alturito, si te tomas un vino Don Simón a las cinco de la mañana, es tempranillo. Venga, esa cerveza caliente, a ver si se me sube rápido la cabeza. Mira, ¿y qué vamos a ver? Pues no lo sé, Ginés. Están poniendo un concurso. Cambia. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué, Ginés? Porque no nos vamos a enterar de nada. Mira, por 25.000 euros, ¿qué actriz porno rusa fue Milf del año, Milf Revelación, en 1976? Svetlana Raznotovic. ¿Cómo dijiste? Que la actriz porno se llama Svetlana Raznotovic. ¿Y tú cómo sabes eso, Ginés? Pues porque desde que se fue en Chonita me he metido mucho en Internet. No, no, no hace falta que me lo cuentes. Déjalo. Chacho, estoy obsesionado. ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue quién? Chonita. ¿Por qué se fue? Pues no me lo explico, la verdad. Porque es un placer estar aquí contigo en este sillón grasiento, rodado de mierda por todos lados, viendo un concurso y bebiendo cerveza caliente. ¿Quién puede desear algo mejor? Estoy pasándolo mal, pero nadie me entiende. Mi madre. Yo te entiendo, Ginés. De verdad que yo te entiendo. Pero da gracia de que vives en Canarias. En China, a un chino su mujer lo deja y lo pasa mucho peor que tú. ¿En serio? ¿Y eso por qué? Porque al salir a la calle todo el mundo le recuerda a ella. Todo empezó a ir mal cuando Jonita empezó a leer. Ah, o sea que el problema es la cultura, ¿no? No, en serio. La cosa empezó a ir mal cuando un estudiante guapera le prestó a Jonita un libro de Harry Potter. ¿En serio? Sí, se ponía a leer el libro ese y a mí ni me miraba. ¿Qué tiene Harry Potter que no tenga yo? ¿Me lo estás preguntando? Sí. Hombre, podría hacer un chiste fácil y decirte que tiene una varita que sí funciona, pero no lo voy a decir. Ah, yo podría salir perfectamente en ese libro. Sí, claro, ya me lo estoy imaginando. Tú, Harry Potter, irás a la casa Gryffindorff. Tú, Draco, a la casa Slytherin. Tú, Ginés, irás a casa Tomás a comerte unas costillas. Tacho, al crico, fue un hombre a casa Tomás y me dieron ganas de comer. Últimamente estoy comiendo más, yo creo que es por la ansiedad. ¿Tú me ves más corto? Eh, sí. No, yo creo que estoy reteniendo líquido. Reteniendo líquido, dice el bola de cebo. Tacho, al crico, para que te enteres, el cuerpo humano está compuesto por un 70% de agua. Bueno, pues entonces no hay problema, tú no estás gordo, tú lo que estás es inundado. Mi problema es que tengo que empezar a diferenciar entre tener hambre y aburrimiento. Mira, Inés, mira, ¿dónde está el mando? Aquí. ¿Por qué no vemos una película, eh? A ver si nos evadimos de la realidad. Vale. Mira, esa parece interesante. Vamos a callarnos para ver de qué trata. Cuando el protagonista de una película se mete bajo el agua, yo dejo de respirar a ver si aguanto la respiración como él. Calle. Viendo Nemo casi me muero. No, no, no sé si ponerla, si poner a Nemo a ver si tal vez hay más suerte. Ya. Masturito, tengo hambre, ¿quieres chocolate? Pero Inés, vas a comer chocolate ahora. ¿No te parece que ese cuerpo ya tiene bastantes calorías? ¿Y si tengo hambre, qué hago? Pues te tomas un café que también quita el hambre. Chacho, chacho, hay que ver cómo está el mundo este, ¿eh? Ahora el café sustituye al chocolate. El chocolate al sexo. Y el sexo a la felicidad. Y así estamos todos. Infelices, gordos, a dos velas y con insomnio. No, no, no. Tú no tienes insomnio. Tú no tienes insomnio. Qué raro. Tengo la sensación de que esto ya lo viví. ¿Qué? Que me parece que esto yo ya lo viví. Me pasa a veces. Por ejemplo, cuando entras a un sitio y te parece que ya has estado allí antes. Sí, eso me pasa a mí a menudo. Llego a un sitio y sé que ya he estado allí antes. ¿Y cómo lo sabes? Porque la wifi del teléfono se me conecta sola. Qué raro. Tengo la sensación de que esto ya lo viví. ¿Qué? Que me parece que esto yo ya lo viví. Me pasa a veces. Por ejemplo, cuando entras en un sitio y te parece que ya has estado allí antes. Sí, eso me pasa a mí a menudo. Llego a un sitio y sé que ya he estado allí antes. ¿Y cómo lo sabes? Porque la wifi del teléfono se me conecta sola. Qué raro. Tengo la sensación de que esto ya lo viví. ¿Qué? Que me parece que esto yo ya lo viví. Bueno, ya está, se acabó. Ya está, ya sé que lo viviste dos veces por lo menos. Mi madre. Oye, Arturito. Lo de ver la televisión no era en serio, ¿verdad? Si robas la wifi de una iglesia, se puede decir que está recibiendo una señal de Dios. Una señal de Dios. Está recibiendo una señal de Dios. Mira, se acabó. Yo me marcho. No, no, espera, 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 Arturito. No te vayas. ¿Qué pasa? Es que... No quiero quedarme solo. Tengo... Tengo miedo. ¿Miedo de qué? No sé, Arturito. No sé. Bueno, vale. Vale, bueno, vale. Ya está. Ya está, ya está. ¿Yo qué pensaba que tú eras un tío valiente, Ginés? Bah, todos somos valientes hasta el momento en que la cuca se echa a volar. ¿La cuca? Sí. Vamos a ver, Ginés. Yo sé, yo sé que tú quieres, porque lo sé perfectamente, yo sé que tú quieres, tú quieres hacer una metáfora con eso de la cuca. Una metáfora preciosa, sin duda. Pero... Pero es que no la pillo. A ver, Arturito. Yo sé de ese tipo de personas que cuando mete las tostadas en la tostadora, está esperando hasta que saltan. Y cuando saltan, aún así me asusto. Vamos a ver, Ginés. Ya bastante difícil es entenderte cuando eres directo, así que, por favor, no te me pongas simbólico, porque entonces la comunicación contigo es imposible. Se puede saber qué es lo que te da miedo. No sé, Arturito, pero como yo esté solo de noche y oiga un ruido, me cago todo. Pero vamos a ver, ¿tú no tenías un perrito que te hacía compañía? Ah, sí, sí, pero se lo llevó Chonita para que jugara con el chiquillo. Bueno, pues vete a un refugio de perros y sacas otro. Tú siempre has vivido con perros, ¿no? No te creas. Solo tuve uno cuando yo era un chiquillo. En aquella época estaba de moda la canción de Celia Cruz que decía ¡Pafuera! ¡Para la calle! Que sí, que sí, que sí, que sí, que ya me acuerdo. ¿Y qué? Ah, pues que al perrillo le puse de nombre ¡Pafuera! Mira, yo no he visto un perro más obediente que ese. Pues un día le dije ¡Para adentro, para afuera! El perrillo se trastornó y le dio una trombosis cerebral. A mí sí que me va a dar una trombosis cerebral aquí. Bueno, de todas maneras, piénsate lo del perrillo. Seguro que te va a hacer compañía. Mira, mi tía abuela le habla a su perro como si la entendiera. Y la entiende. ¿Cómo la va a entender si es un perro pastor alemán? ¡Alemán! ¡Imposible que la entienda! Oye, Arturito, ¿entonces te quedas aquí esta noche conmigo? Que no sé, Inés, es que todo esto es una ariondada. Bueno, no sé, ¿tienes algo para cenar? Sí, chocolate y cerveza caliente. ¡Chocolate y cerveza caliente! ¡Uh, qué apetitoso! ¿Verdad? Sí, mi madre. Mira, pero no tienes, no sé, una fruta, una verdura, para hacer una ensaladita o lo hago. Vamos a ver, Arturito. Bueno, el chocolate viene del cacao, que sale de un árbol. Eso lo hace una planta, por tanto el chocolate cuenta como ensalada. ¡Sí, claro! Y la cerveza como zumo de cebada. ¡Qué va! ¡Se acabó! Nos vamos a la cafetería de la esquina y nos pedimos un menú. Y de paso compramos hielo para la cerveza. Vale, pero espera, espera, Arturito, espera. ¿Qué pasa ahora? Te quería decir algo. Es que tú y yo, aquí solo, los dos. Es el destino, creo yo. ¿No notas el viento del destino soplando en nuestros corazones? Te tiraste de un pedo, ¿verdad? ¡Sí! No sabes cómo la entiendo, Camita. No sabes cómo la entiendo. Venga, vámonos. Le abre una ventana, Jediombo. ¡Venga! Mi madre, pero qué desastre es este, Dios mío. Pues nada, así con todo limpito, les decimos adiós. Hasta el próximo domingo. Y a ustedes que han sido un público maravilloso, como siempre. Que les queremos con locura. Muchas gracias. ¡Hasta el domingo a la misma hora! ¡Adiós! ¡Adiós!